mi día a día nada, mi día a día es normal bueno, por las mañanas me levanto usualmente tengo clases por la mañana desayuno y voy para clases regreso aquí bueno, con un almuerzo luego con mis compañeras repasamos lo que es el idioma una vez terminado bueno, voy a estudiar un poco si nos queda tiempo, porque te diré que aquí oscuro es a las 4 de la tarde si, oscuro es a las 4 de la tarde y como que tienes esa idea de que es muy tarde, es muy tarde, pero en realidad es muy temprano si podemos, si nos alcanza el tiempo nosotros damos de compras a un centro comercial que no está muy lejos regresamos a veces, no siempre miramos una película y pues tenemos que entrar sí o sí antes de las 11 de la noche, porque aquí hay una regla, a las 11 de la noche se cierran las puertas de la chiquita y no la abren hasta el día 5 de la mañana, así que ya saben sí y bueno, se puede decir que un fin de semana no siempre también podemos ir a bailar a conocernos, porque te diré que aquí en Luis Inócrata hay una calle muy conocida se puede decir que una avenida principal como en Lima es Girón de la Unión, se puede decir aquí es la nueva Ulixa Patroxia, donde hay un sitio donde se llama Solianca, donde tú puedes conocer a extranjeros y intercambiar idiomas, como que practicar en ruso, eso es eso ¡Gracias!